¡Soy Gitano! Buenas noches, panel. Buenas noches, Ronnie Arias. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, panel. Señora, no está flasheando. Somos nosotros vestidos como los ex-men. No sé si puede ver a mis compañeras. Somos nosotros, así que, bueno, bienvenidos a casa. Espero que disfruten el programa. Carlita Chutnock, ¿cómo anda? ¿Cómo le baila? Muy bien. Buenas noches, Juan. Buenas noches, panel. Hoy, probablemente, una de las noticias relacionadas con el sexo tuvo que ver con el rechazo de la Cámara de Apelaciones del pedido del grupo Swinger de tener personería jurídica. argumentando que atentaba contra la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Igual te cuento que hoy en la radio hablé con el director de la Asociación de Swingers en la Argentina y la pregunta clave fue, ¿no tener personería jurídica les impide hacer todo lo que quieren hacer? Y me dijo que no. A mí, en realidad, no les impide ser. Igual, en esto tiene que ver con el reconocimiento de lo que uno quiere con un montón de otras personas con otras preferencias sexuales. Lo que a mí, en lo personal, me molesta es medio el argumento gorila, ¿no? Porque, en todo caso, me parece que infidelidad tiene que ver, por ejemplo, con un padre de familia, un señor casado que a lo mejor contrata un servicio de prostitución o tiene una relación con su secretaria y no dos personas adultas que de común acuerdo están con otras dos personas adultas que están de acuerdo. Igual una cosa es el argumento moralista y el otro el realista que tiene que ver con nada lo impide. Me parece a mí. Bueno, estamos todos abiertos a recibir opinión. ¿Qué quilombo que armaste, nena? ¿Cómo andás, María Julia Oliván? Hola, Juan. Hola, chicos. ¿Qué tal? Sí, hoy vamos a hablar un poquito, hicimos un informe para contar qué es lo que pasó con el informe que mostramos la semana pasada. Pasó de todo. Todos se subieron a ese informe, hablaron de ese informe. Hubieron peleas entre los dos candidatos, entre Kirchner y Menem, entre Dualde y Menem. Bueno, hoy vamos a mostrar un poquito lo que pasó con eso. Llamó la atención, ¿no? Que quien fuese mayoría en las últimas elecciones, o al menos primero, o cabeza de elección, se quejara y se subiera a intentar hacer denuncias. Igual de alguna manera quedó atrapado en su propio laberinto o corralito, que él también generó, aunque diga que no, porque en algún momento su ex vicepresidente, presidente de la nación, le dijo, bueno, ok, o se retira o pierde por knockout. Y él dijo que no se iba a retirar. Vamos a ver qué pasa el próximo 18 en nuestro país. Vamos a empezar con 24 Horas en Caos en la Ciudad. ¿Alguna vez te animaste a caminar una calle con los ojos cerrados, sin hacer trampa, por Buenos Aires? ¿Alguna vez te animaste a sentir cómo es ser diferente y ser ciego? Yo me mareé, me cagué de miedo y de alguna manera también me choqué con muchísimas cosas. Dos de cada mil personas, según un dato del año 1990, no ven en la Argentina. Conozcamos a dos. Los ruidos son una muy buena guía para el ciego. Fíjate cómo se escucha distinto acá. Hola. ¿Ves? Totalmente. ¿Escuchás el eco? Eso te da una idea de que es una entrada de garaje. Pablo, ¿cuántos años tenés? 33 por poquito. Cumplo 34 ahora el 30 de mayo. ¿Naciste ciego? Yo siempre digo que es como si fuera, ¿no? Porque en realidad vi bien hasta los 10 meses de vida y bueno, ahí se me declaró un tumor en el guiasma óptico. Pero vos lees, por ejemplo, en un libro escrito en braille, una novela en la cual te están describiendo un campo, una quinta, una pileta, un árbol. ¿Qué te imaginas? Y bueno, el tema está en que, bueno, yo no todas las cosas, pero la mayoría las toqué alguna vez. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, un árbol, si bien no lo toqué entero, toqué ramas de árboles, toqué troncos de árboles, toqué hojas. El tema está en que el ciego construye las imágenes o las representaciones mentales a partir de lo que toca, de lo que huele, de lo que oye. ¿Oles? En mi caso tampoco tengo olfato porque fue una secuela de la operación.